Frenadeso Noticias La iniciativa y acción, la sé con esa esperanza, en la mía y en la confianza, el secretario promueve, aquí en el 2019, el profesor Mario Almanza. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación concluyó su primer congreso, un hecho histórico, un sindicato que a pesar de ser de trabajadores del Estado, logró su reconocimiento. Además participan todos los trabajadores de la educación. Se produce este hecho histórico en un momento crucial para la lucha del pueblo humilde que sufre los efectos de las políticas neoliberales en importantes servicios sociales, como lo son la educación, la salud, transporte, vivienda. Se presenta ante el escenario popular una fuerza que tradicionalmente ha estado al lado del pueblo humilde y trabajador. Enfrentando las injusticias. Es un logro muy grande para el movimiento sindical en su conjunto, porque es la primera personería jurídica que se le da a los trabajadores de la educación, se les reconoce el derecho a tener sindicato, ¿verdad? Y no solamente del sector público, sino también incluye el sector privado. Eso es muy importante porque ellos ya pueden funcionar como sindicato, aunque no hay norma, que hay un proyecto en la Asamblea de Diputados de Derecho Colectivo de los Trabajadores del Sector Público, que se está impulsando de manera tal de completar el anhelo que perseguimos hace un buen rato. Y lógicamente que en este Congreso ellos van a discutir la nueva Junta Directiva, tengo entendido que van a ver también el tema que tiene que ver con el proyecto de derecho colectivo que está en la Asamblea de Diputados, el proyecto de ley, entre otras cosas, y lógicamente pues es un sector muy importante, ¿verdad?, porque los educadores están en todo el país. Y es un proceso de organización que empieza ahora, según me dice el profesor Mario, son aproximadamente un poco más de 600 que están afiliados, y creo que es el inicio, ¿verdad?, ahora es que empieza el trabajo, mucho trabajo porque es un sector amplio, y bueno, estamos en ese proceso y cuando se fortalecen los educadores, lógicamente, pues se fortalece la confederación por ser parte de nuestra organización sindical. ¡Guitarrador de un consuelo, que me voy por la mañana! ¡Guitarrador de un consuelo, que me voy por la mañana! ¡Guitarrador de un consuelo, que me voy por la mañana! ¡Guitarrador de un consuelo, que me voy por la mañana! ¡Guitarrador de un consuelo, que me voy por la mañana! la esperanza de que nuestro sistema educativo va a cambiar. Ha sido tres días de lucha, ardua, cansancio, pero aquí tenemos la fortaleza de Dios, nuestro padre, para hacer de esa niñez, de esa juventud, hombres y mujeres pensantes que nuestro país, Panamá, lo requiere. Le damos las gracias a Dios, al sindicato, a nuestro secretario general, el profesor Mario Almanza. Hoy culmina la jornada con las elecciones de tres días de trabajo, tres días de debate, tres días de organización, de presentación de documentos, discusiones, adoptando posiciones sobre cada uno de los temas que nos aquejan, como es esto, las prestaciones laborales, salud ocupacional, riesgo profesional, el PRA, las futuras jubilaciones, el tema educativo en sí, la integralidad de la educación que debemos brindarle a nuestro pueblo panameño, los salarios, los futuros salarios de los docentes, las futuras jubilaciones, también lo que es nuestro propio sindicato como órgano de gobierno para fortalecerlo. Hemos aprobado una gran cantidad de resoluciones importantes con temas interesantes, así que, bueno, hoy culmina en el día de hoy con nuestra elección donde la asamblea del sindicato pues le ha dado un voto de confianza a esta junta directiva, la ratifica, la escoge de forma unánime, es una junta directiva de consenso, pues, y que tiene el compromiso de los tres siguientes años, que es 2017-2020, con el objetivo y la meta de sindicalizar a todo el sector educativo panameño, a todos los trabajadores y que esto, pues, abre las puertas para los demás trabajadores del sector público, que eso, pues, es importante, así que hoy, bueno, acabamos de terminar con la escogencia y la juramentación y, bueno, aquí está, pues, quedé como secretario general. Esta es la nueva junta directiva del periodo 2017-2020 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación bajo la consigna Educación para la Liberación, Educación para la Liberación, Educación para la Liberación, sin luchas, sin la victoria, un educador unido, un educador luchando, un educador luchando, también está educando, más es un profesor, un sobreeducador, más es un profesor, un sobreeducador, más es un profesor, un sobreeducador. Frenadeso Noticias